La política pública juega en esto. Es uno de los elementos. Y yo creo que la política pública en términos de política económica coreana ha sido una política flexible, adaptable a las circunstancias, con políticas anticíclicas que les han permitido tomar decisiones correctas. Además en un contexto de baja desigualdad, con todos esos problemas últimos. En el caso de México tenemos dos grandes momentos de la política económica un periodo proteccionista con poca flexibilidad al cambio. Luego viene un cambio abrupto y tenemos una apertura al mercado externo, pero concentrados en el mercado externo, concentrados en el impulso a las exportaciones. México ha sido muy exitoso en eso, eso no lo he comentado. Es muy exitoso, pero un conjunto pequeño de empresas desarticuladas del resto. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Tenemos ahora una política volcada hacia el exterior, pero inflexible para cambiar. Tenemos dos grandes momentos de inflexibilidad en México. Y por otro lado tenemos otras políticas públicas que tienen que ver con la manera de enfrentar la crisis, también inflexibles. O sea, en México ahora tenemos el objetivo fundamental es tener inflación a la baja y déficit público prácticamente en cero, controlado. Y esto inflexiblemente. En el caso de Corea tenemos flexibilidad incluso ante estos elementos. Entonces me parece que sí cuenta la política pública y que lo que podríamos decir en el caso de Corea es adaptabilidad, en el caso de México, inflexibilidad y cerrazón en cierto tipo de objetivos. Además. Lo que ha sucedido es con esa inflexibilidad que nos ha caracterizado en el caso mexicano, tuvimos un desarrollo maquilador muy importante durante 20 años. y efectivamente China nos empezó a ganar la partida a través de salarios, de políticas salariales, de atracción de inversiones de Estados Unidos y otros países. Pero ahora estamos viviendo un fenómeno muy interesante. El fenómeno es que ya estamos siendo competitivos en la parte salarial. Porque México ha vivido una política salarial muy conservadora y restrictiva, de tal manera que los salarios en México, hoy yo hablaba en la conferencia, estabilidad en muchos elementos. Otra estabilidad son los salarios no crecen en términos reales, en términos nominales por supuesto, pero en términos reales su poder de compra no se incrementa, de tal manera que se han convertido en competitivos frente a los salarios chinos, se han ido convirtiendo, digamos, en algunos sectores. De tal manera que ahora algunas empresas están volviendo a mirar a México por la competencia con China, porque ahora China lo ven como salarios que se están incrementando, algunas dificultades en políticas chinas, la lejanía, etc. Entonces sí tenemos elementos que nos permiten generar, atraer ciertas empresas de Estados Unidos y de otros lados, pero desconectadas de la otra parte de la economía. Podríamos decir que tenemos una locomotora que va a una velocidad muy importante, la exportación, pero que se ha ido desconectando cada vez más del resto del tren de la economía. Entonces ahí tenemos un problema muy severo. Si miras el nivel de economía, Asia es actualmente, Asia es actualmente integrada. Así que todos estos economías son mutuamente dependen de un otro. Tienen las producción cadenas que unite todos estos países. Así que partes son madees en Japón y diseñado en Corea, y el producto es assembledado en China. Y así, todos estos economías son tiedos en esa manera. Pero si miras el nivel de formal integración, las instituciones de integración de la misma que vemos en Europa, no existen. Hay increasing levels de cooperación, por ejemplo, en respuesta a la crisis de la crisis, bond swap funds, that kind of thing, agreements to intervene on behalf of each other to defend currencies. But you don't see anywhere near the level of formal integration, institutional integration, that you see elsewhere. And I think part of the reason for that is that these are countries which have a long history with each other. It's a history both of flow of culture back and forth, but also a history of conflict. And of tension. And particularly, after all, Japan rose as a great power in the latter part of the 19th century and then into the 20th century. It became the imperial power in East Asia. And it invaded and conquered its two neighbors, Korea and China. And that legacy still remains. It's a legacy of the past that hasn't really been overcome. And now we see the rise of China, on the other hand, and we have a strong Japan and an increasingly strong Korea. So we have three countries who are quite vibrant and there's a certain rivalry there. And the legacy of the past, particularly of the wartime period in Asia, is a barrier to them actually finding ways to cooperate and form some at least proto-forms of integration. There's a lot of... Gracias por ver el video.